Importante, importante. Siempre que uno sabe que alianza hay que crear los campeonatos. No arrancamos de la mejor manera, pero terminamos de la mejor. Y un campeonato no se logra todos los días, creo que muy felices por eso. Y no hemos luchado hasta el final y lo pudimos lograr. El tema de equipo, nos veíamos bien. Cada vez en el movimiento uno no se encuentra en el mejor momento. Pero bueno, me pude recuperar y poder volver al once, que era importante. Y terminar de esta manera, quería lograr. ¿Y renovación? No, por ahora nada. Por ahora nada. No, obviamente es una felicidad tremenda. El segundo año que estoy en el club y segundo campeonato, la verdad es que muy contento, muy contento por mi campeonato. Contento, contento, porque salir campeón con equipo grande no todos tienen la dicha. Y dos veces menos. La verdad es que, como te digo, muy contento por este año, por el año pasado. Y espero que tenga más títulos. La última, Jairo. ¿Renovación? Yo creo que sí. Una alegría enorme porque tenía hoy un desahogo, sobre todo, por el tema del gol en contra que pasó allá. Y hacerlo yo, el gol que nos ponía empates y que nos ponía más cerca del triunfo todavía, muy feliz. La verdad que sí. No así, pero sí imaginé hacer un gol así. Gracias a Dios se dio. Y bueno, feliz. Mucha felicidad, mucha alegría. Llegar acá a Alianza y vivir todo lo que se está viviendo, creo que es algo muy impresionante. La última, ¿renovación? ¿Renovación? Sí, sí, ya está. Hecho.